Yo vine a hacerlo a mi manera, no me importa el que dirán No vine pa' darles gusto, lo mío solo es rapear El hip hop me ha enseñado que nadie hay que confiar Se llora bala en el cañón, hoy me toca disparar Yo vine a hacerlo a mi manera, no me importa el que dirán No vine pa' darles gusto, lo mío solo es rapear El hip hop me ha enseñado que nadie hay que confiar Se llora bala en el cañón, hoy me toca disparar No me tiemblarán las manos y líneas hay que plasmar Un boligrafo en una raya, una bomba por explotar Mi cerebro lleno de dudas, neuronas por reventar Pensando que si este track puede llegar a gustar Pero na, escribiré lo que yo quiera Esto es por amor al arte y representar mi frontera Carrieras en mi pecho por si quieren tener guerra Si es que los presos llegan yo no olvidaré mi tierra Barras en modo de ataque Si no les basta con eso mis puños para el combate Esto es como el ajedrez, ya les hice jaque mate Si están tirando hate piden a gritos que los mate Perros que han querido morder mi mano Quisieron jugarle al vergas pero aquí se la pelaron Ineptos pensando que si la arman Si la hicieron la paga no te dedigan me calma Hoy me toca disparar, ya los tengo en la mira No quiero esconder su mano cuando su mierda tira Hoy voy por el respeto de muchos Yo les puedo asegurar no malgasto mis cartuchos Ay, ahora se las dan de calle Si quieren hacer del frente al quien quiera que se cale No, y nadie me podrá parar Si su flow es de papel yo me los voy a volar Yo vine a hacerlo a mi manera No me importa el que dirán No vine pa' darles gusto Lo mío solo es rapear El hip hop me ha enseñado Que nadie hay que confiar Si hay una pala en el cañón Hoy me toca disparar No vine a hacerlo a mi manera No me importa el que dirán No vine pa' darles gusto Lo mío solo es rapear El hip hop me ha enseñado Que nadie hay que confiar Si hay una pala en el cañón Hoy me toca disparar Hoy me toca disparar Mañana quien sabe si viva Por eso el día de hoy Escupo esta saliva Que viva Villa Zapata Y toda la revolución Seguimos en pie de guerra Cabrón aquí no hay rendición Tenemos corazón Parque y agallas Mi clan termina con canallas Que solo dan la pantalla Falsos de aquí salen corriendo A mil por hora Se dicen tener cora Y a la mera hora Se les aflora No de esos no necesito En mi equipo Aquí puro buen tipo Se abres en los cico Terminas como Cristo Sin resurrección Jaque mate perros Llegó su perdición Caigo en tentación Claro Soy un humano Marihuana con mensaje Nada sano Lo mío es marrano Como puerco de chiquero Estilo sucio Directamente del ghetto Fuck Lo que piensas culero No me importa tu opinión Aquí le damos vuelo Y en caliente el bajón Te vas en un cajón Directamente al pozo Mientras yo con una nena Es birria Si mota En la guarida gozo En la guarida gozo Yo vine a hacerlo a mi manera No me importa el que dirán No vine pa' darles gusto Lo mío solo es rapear El hip-hop me ha enseñado Que nadie hay que confiar Si hay una bala en el cañón Hoy me toca disparar Y en la guarida gozo